¡Suscríbete al canal! 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 No podría sentirme más gratificado por haber concretado definitivamente nuestro pacto de mutua cooperación, pero aún en la calma poseo una gran cantidad de quehaceres aquí en mi tierra. Es una lástima que declina nuestra oferta de venir a los estados pontificios, donde su santidad lo recibiría con vasta alegría. Quizá haya otra ocasión. Espero que sí, ya que me encantaría volver a visitar la Santa Sede después de más de 25 años, si no me falla la memoria. Aunque por ahora, creo que podría enviar mi nombre al más leal de mis representantes, pues mi hijo estaría dispuesto a ir inmediatamente si yo se lo pido. No era lo que se tenía previsto, pero creo que puede hacerse una excepción esta vez. Sabiendo pues que ya lo conozco de antemano, y su visita sería también bastante significativa para el Papa. Pues bien, entonces así se realizará. Podría decirse que yo era el encargado principal del cuidado del primer anillo de seguridad de la comitiva enviada por los estados pontificios, por lo que tenía evidentemente una estrecha comunicación con mi padre en todo momento por si se presentaba alguna clase de imprevisto no deseado. Así que, cuando él me llamó para que me presentara en su despacho, pensé realmente que algo grave había sucedido y por ello me dirigí hacia allá tan rápido como pude, sin imaginar que en realidad iban a ser buenas noticias. Puesto que recibí una invitación para ir a la ciudad eterna por parte de aquel ava que conocí en la Antártida, como una forma de hacer diplomacia entre nosotros y nuestro flamante aliado europeo. Llevándome a pensar que un cambio de aires sería una buena idea para ayudarme a ingresar finalmente a esa zona de confort que me ha sido tan esquiva durante algunos meses, para enterrar así ese capítulo de los muertos vivientes en el pasado, donde deberá quedarse a perpetuidad. Perdí a todos mis aliados, pero este no es el final. Pues ahora reconozco mi error, de haber reanimado a miles de cadáveres de mis hijos para atacar el frente más importante y mejor resguardado con mis zombies más poderosos, mientras que los otros atacaban locaciones menos relevantes. Eso es lo que causó mi derrota, aunque dejándome un valioso aprendizaje sobre las debilidades del enemigo. Además de que mi próximo asalto no acontecerá en los territorios que ataque anteriormente, ya que veo más potencial en atacar los vecinos de Antioquia, e infectar a algunos viajeros internacionales para ir ganando terreno en mi dominio de este planeta, teniendo más recursos con los cuales contar cuando quiera retomar mi venganza contra Miguel, su hijo, y todos aquellos que han interferido en mi camino. Bueno, juro que voy a hacerlos pagar, para premiar mis esfuerzos de exterminio hacia el inferior Homo Sapiens, cuya sola existencia está destinada a desaparecer por completo, por mucho que traten de resistir a lo inminente. Entonces, ¿otra vez te vas? Así es. Pero por primera vez en mucho tiempo, es por algo diferente. Ya lo sé, el abuelo me lo dijo. Pero ¿cómo sé que volverás y que ya no tendremos más problemas? No se trata de eso. Digo, si voy a volver, y a lo mejor en menos de una semana, pero los problemas son parte de la vida, nos guste o no. Por lo que simplemente debemos aprender a solucionarlos de una forma u otra, ya que eso nos vuelve mejores personas. Toda esta lucha contra los zombies nos ayudó a crecer. Y tanto es así que ya empiezas a sonar como mi abuelo. Eso creo. ¿Y qué vas a hacer mientras yo no esté por aquí? Sí. Qué bueno que lo dices. Porque un profesor va a ayudarme a escribir un libro acerca de mi experiencia con los muertos vivientes, y eso me tiene muy emocionado porque ya tengo bastantes ideas para eso, al igual que unos borradores. Suena genial, y eso que no sabía que tenías una faceta de escritor. Te sorprendería. Porque creo que hasta podría dedicarme a eso en un futuro. Siendo así entonces te traeré algunos libros de Roma, para que fortalezcas ese talento aún más. Eso sería una chimba. Ojo con las palabras, y más aún cuando estés con mi papá. Y hablando de cuidados, pilas pues me doy cuenta que seguiste con lo de Sharon. Porque si lo haces, al menos no te dejes pillar. No era necesario eso último. Como sea. Nos veremos en una semana o algo así. Dicen que la tercera siempre es la vencida. Y es por eso que quiero creer que mi padre va a regresar ampliamente renovado de su estadía en los estados pontificios, porque lo he notado muy afectado por todo lo que pasó, al igual que a mí. Es decir, no perdí a nadie y tampoco estuve particularmente cerca de morir en varias ocasiones, pero en serio me duele lo que le pasó a Juan Andrés, por la pérdida de su padre. Quizá, todo esto me ayudó a sentir un poco más en los demás. Dejando de lado esa parte hedonista en mi personalidad que pudo gestar algunos de mis defectos y características hostiles, porque durante mucho tiempo me creí el único con derecho a pensar que sufría en sí mismo, sin contemplar siquiera la posibilidad de que hay muchísimas personas que han pasado por cosas peores que yo. Eso es lo que me hizo sentir una gran amargura cuando causé la muerte de un inocente por mis acciones precipitadas y egoístas. Por lo que, al recibir el perdón de la familia de la víctima, obtuve un tesoro verdadero. Siendo pues que este es el paso que debo dar hacia adelante, sabiendo que ya demostré mi valía y todo lo que puedo lograr con mi propio esmero, pese a que se abrieron nuevos horizontes para mí al descubrir ese poder que nunca antes había manifestado, porque esto tiene la capacidad de ser una herramienta con la cual podría construir grandes cosas, así como destruir lo que sea si permito que este potencial me consuma. Pues he de admitir que, cuando la situación se calmó otra vez, estuve algo sugestionado al pensar en todo el daño que podría hacerle a los demás, por la razón de que no sé manejar semejante fuerza, velocidad o incluso adrenalina, por no mencionar las ganas de ejercer mi propia voluntad a través de la violencia desmedida. Eso es muy espeluznante, porque siempre trato de ser analítico y calculador, en vez de dejarme llevar por el calor y las ganas de hacer algo que me pueda llevar hasta ese punto sin retorno, en donde la muerte ajena se vuelve la única solución a seguir. Es así, que a partir de ahora estoy encaminado a aprender a manejar completamente este nuevo poder, para ser capaz de emplearlo y descartarlo cuando el contexto lo amerite, sin tener que entrar forzosamente en dilemas morales como los que mi padre me dijo que iba a tener por el solo hecho de heredar esa característica suya. Tal vez puede ser un proceso tedioso porque nadie más puede ayudarme a hacerlo, pero aún así estoy consciente de lo que debo empezar a hacer si quiero dominar esta habilidad. Porque he notado que la claridad mental y los sentimientos pueden desencadenar un arrebato capaz de liberar el poder de golpe, aunque con la suficiente concentración es posible liberarlo de todos modos, pero gozando de un mejor manejo y control que indisputablemente se vuelven precisos para no cansarse tanto, ya que la energía que me gasto en este estado es suficiente para dejarme con un cansancio que no soy capaz de reponer en un solo día, pese a que mi estado físico me hace figurar como una persona de antemano saludable. Sabía que iba a encontrarte por acá. Ahora no, estoy ocupado. Ocupado lanzando puños al aire. Se llama entrenar. Y ya te dije que es algo que debo hacer para aprender a manejar mi poder. ¿Qué? ¿Y tu papá nunca te dijo cómo podrías hacerlo más fácil? Solo me dijo que aquí no hay trampas ni atajos, debido a que cada quien siente diferente y por ello es que debo buscar mi propio camino, desarrollando técnicas más acordes a mi voluntad. Nunca te lo tomas a la ligera. Pero ya que estamos, muéstrame otra vez tu aspecto con el pelo blanco y ojos brillantes. Es alucinante. No me estás entendiendo. No puedo solo hacerlo y ya, porque aún no lo controlo del todo. Parece que me quedaré con las ganas de verte así. Y es que se me hace muy curioso porque así sí pareces como si fueras mi hermano de verdad. Durante mucho tiempo los dos lo vimos de esa manera, pero creo que ya no lo sentimos así. Eso es verdad. Y ahora que lo pienso suena raro cuando lo recordamos, sabiendo nuestro presente. Claro. Pero ¿quién sabe hasta cuándo podremos mantener esto en secreto? Me leíste la mente. Nuestros papás no lo aceptarían, y al decir verdad eso me duele un poco, porque siempre les he contado todo lo mío. Tal vez cuando estemos más grandes podamos hacerlo. Yo espero que sí. Pero oye, ¿sabes en quién he estado pensando últimamente? No lo sé, dame una pista. Bueno, pasó de ser tu rival a tu amigo en menos de 24 horas. ¿Hablas de Karim? Exacto. No volvimos a saber de él desde que se fue con su mamá. Es verdad. Y eso que mi abuelo podría ayudarnos con eso. ¿Cómo? Él y mi papá tenían una línea para contactarse directamente con Masou de Ixabed, así que creo que podría convencerlo para que me deje usarla a ver si podemos hablar con Karim. Excelente idea. Al arribar a los estados pontificios, me transporté a un mundo completamente distinto, donde se conservó la tecnología, las artes, y todo el conocimiento en general que pudo haberse extinguido gracias a los zombies. Puesto que vi edificios antiquísimos colindantes con otros más modernos, construidos con fragmentos reciclados de otras estructuras prominentes a alrededor del antiguo mundo occidental, recolectándolos para evitar que estos se perdieran en medio del abandono de varias zonas que en antaño fueron centros de poder, pero que ahora son ciudades fantasmas de países que ya no existen. Lo mismo pasa, y de hecho en mayor cantidad, con una gran cantidad de libros y objetos de valor que se conservan en varias locaciones que pude divisar desde muy lejos, mientras aún sobrevolaba el territorio, porque gracias a esto es que se ha podido cimentar el enorme poder que posee su santidad y los ciudadanos bajo su mando, colocándose fácilmente en la vanguardia intelectual a nivel mundial como consecuencia de su acceso exclusivo a estos elementos de aprendizaje. Y es que, si no fuera suficiente con el poder que brinda el conocimiento en general, también está el hecho de que los templarios se encargaron de tomar el armamento abandonado de cientos de ejércitos alrededor del mundo, tan solo para tener las herramientas con las cuales iniciar una empresa mucho más grande todavía, que consistió en hacerse con las armas de destrucción masiva de las antiguas potencias, tales como misiles intercontinentales, bombas nucleares, y etc. Pero lo más impactante de todo esto, es que también tomaron el control de un sinfín de artefactos experimentales y prototipos de la extinta organización, desarrollándolos incluso más de lo que ya estaban para así reforzar su ya de por sí increíble preponderancia, que de cierta manera los está encaminando a ser indiscutiblemente la entidad sociopolítica más fuerte de nuestros tiempos. Lo cual es muy sorprendente si tenemos en cuenta que la epidemia de muertos vivientes nos obligó a todos los sobrevivientes a comenzar desde cero. De cierta manera hay muchas similitudes entre ellos y la organización, haciendo la salvedad de que los estados pontificios, sus templarios, y la guardia vaticana operan a la luz del día y no entre las sombras, como lo hacían por ejemplo los soldados brutalizadores. En cambio, los oficiales que me trajeron acá prefieren que compare todo este gran conglomerado de poder con el imperio romano, viéndolo como una máxima que deben alcanzar eventualmente, reviviendo así esta nación legendaria pero sin los errores que la llevaron a su extinción. Pero bueno. Objetivamente hablando, no es necesario quemarse las neuronas para ver el doble propósito que tiene la iglesia con esta campaña de expansión que, aunque pacífica, sigue siendo muy agresiva al restringir todo lo que poseen, a menos que los pequeños países que se vienen formando acepten cooperar con ellos o ya de plano unírseles, con un aparente acuerdo de ambas partes que al final solo beneficia al lado de los estados pontificios, pues no se detendrán hasta lograr su cometido. En fin. Mientras esté en este país, lo único que puedo hacer es dejarme llevar y pensar que voy a aprender muchas cosas durante mi estadía, aun cuando la perpetua compañía de los oficiales pontificios puede ser extremadamente asfixiante, a tal punto de entorpecer la experiencia. Es decir, desde que abordé el avión en la madrugada, un guía se ha encargado de ponerme al tanto de algunas reglas en general que debo seguir, pero entre ellas está una en particular que consiste en que absolutamente siempre debo salir en compañía de alguno de los oficiales designados para mí, supuestamente para optimizar los tiempos de mi visita diplomática. Viéndome tan limitado por esto que inclusive he llegado a pensar en escabullirme silenciosamente por la noche, sin que nadie se dé cuenta, solamente para recorrer por mí mismo las calles de la ciudad eterna, descubriéndola a mi propio ritmo y buscando mis propios sitios de interés aunque solo sea por una única vez, muy probablemente en alguno de mis últimos días por aquí. O tal vez no. Porque una vez que semejante idea pasó por mi cabeza, me quedé divagando entre hacer caso a ese impulso o contenerme para evitar problemas, hasta que ya no pude vencer las inmensas ganas que me dieron de retomar mis dotes para ser sigiloso y salir de la residencia donde estaba hospedándome, burlando a los guardias y a los sistemas de vigilancia tras un brillante despliegue de maniobras que en antaño me ayudaron a meterme junto con mis amigos y aliados a las instalaciones de la organización. Permitiéndome nuevamente salirme con la mía, para empezar a pasearme tranquilamente por aquellas zonas rebosantes de estilo y personalidad, donde logré pasar inadvertido gracias a mi capucha negra y una bufanda que le hacía juego, puesto que el frío de Roma implicaba que las personas con las cuales me topé estuviesen muy abrigadas, por lo que me veían como otro ciudadano del montón, sin poder sospechar remotamente que se trataba de alguien tan conocido como yo. Así que, cuando me sentí complacido por el viajecito que me había dado, descansé un momento en una plazoleta antes de disponerme a regresar por donde vine hasta llegar a la morada donde debería estar, por lo que decidí subirme a los tejados de las casas y dedicarme a saltar entre ellas para llegar aún más rápido, sin imaginar que esto me permitiría hacer un descubrimiento sumamente asombroso. Y es que muy a lo lejos, alcancé a distinguir una figura humana que permanecía plenamente inmóvil en el techo de lo que parecía ser un museo, como si ésta estuviera fijando su mirada directamente hacia mí. Motivándome a acercarme lentamente hasta que la persona que efectivamente estaba ahí se lanzó abruptamente hacia atrás, por lo que no dudé ni un segundo en correr y saltar hasta llegar a donde vi esta figura, para ver que había alguien corriendo y saltando sobre los tejados justo como yo estaba haciéndolo, para comenzar entonces una frenética persecución en donde mi objetivo se alejaba mucho de mi alcance, pero no lo suficiente para perderlo de vista. Puesto que más temprano que tarde debimos trasladar la persecución a las calles romanas a falta de más en tejados para saltar, lo cual me permitió empezar a ganarle cada vez más terreno hasta que pude tenerlo a escasos 5 metros de distancia, por lo que sólo estaba aguardando por el momento perfecto para abalanzarme sobre mi objetivo y terminar así la persecución, a ver de quién se trataba este misterioso personaje. Más allá de que esto no iba a resolverse tan fácil, ya que mi presa empezó a usar el entorno para obstaculizarme, empujando sillas, cajas, y lo que sea que estuviera a su alcance con tal de no dejarse agarrar, llegando al punto de meterse entre una multitud de gente para tratar de despistarme, probando de que sería capaz con tal de capturarlo. No obstante, como no podía usar la violencia esta vez para abrirme paso y volver a pisarle los talones a mi objetivo, tuve que ser paciente y dar empujones leves mientras pedía permiso para lograr pasar, retomando rápidamente el ritmo frenético de la persecución. Consiguiendo atrapar a mi objetivo cuando aproveché la soledad de unos callejones para transformarme y así incrementar exponencialmente mi velocidad, aunque nunca podría haber imaginado que la persona que estaba persiguiendo era nada más y nada menos que aquel sacerdote toscano que conoció a mi hijo, y que interrogamos el mismo día de su retorno a estas tierras. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor, no mates a nadie más. ¿Eh? No voy a matarte, si a eso te refieres. ¿Entonces por qué otra cosa me perseguirías? Para empezar, ni siquiera sabía que eras vos. Solamente me causó curiosidad que hubiera alguien subido en un techo, a estas horas de la madrugada, completamente estático en medio de semejante frío y mirando fijamente hacia mí. Simplemente no podía ser una casualidad. Esta es una situación bastante inesperada, pero dime qué haces aquí. Creo que estoy en problemas. Aunque al decir verdad, lo único que quería lograr con esto era ver por mí mismo la grandeza de esta ciudad, sin que hubiera un guardia midiéndome el tiempo, o controlando hacia dónde debo ir. Entiendo. Pese a que mi pregunta estaba orientada a saber qué estás haciendo solo en este sector de Roma, saliéndote completamente del protocolo que se tenía exclusivamente para ti. Supongo que así estaremos a mano. La cuestión es que mi padre fue invitado a una visita diplomática en la cual conocería a su santidad, pero como estaba muy ocupado con los asuntos de Antioquía entonces decidió enviarme en su lugar. Espera ahí. ¿Desde cuándo estás aquí? Desde antier. Espera. ¿Eso es importante? Claro que sí, porque todavía no lo sabes. ¿Saber qué? Lo entenderás en su momento. Y es que el amanecer está muy cerca, así que no tenemos mucho tiempo hasta que los oficiales se den cuenta que no estás en tu residencia. Así que vuelve allá, trata de que no te vean, y actúa como si nada de esto hubiese sucedido. Te seguí pensando que resolvería un enigma espectacular, pero solo me dejaste un sinfín de dudas y preguntas. ¿Qué hay detrás de todo esto? No es un buen lugar para darte las respuestas a tus cuestionamientos, pero escucha lo que voy a decirte con extremo cuidado. El domingo pasadas las 10 de la noche, escabullete como lo hiciste hoy para asegurarte de que nadie te vea, y encuéntrame exactamente en el mismo lugar en donde comenzamos nuestra persecución. Una vez allí, podré decirte toda la verdad. Entendí las instrucciones, pero esto solo me genera un mar de confusión y expectativa, porque presiento que estás metido en algo bastante grande y trascendental. Sin mencionar que no estoy muy seguro de poder depositar mi confianza en vos. No tengo nada que hacer en contra tuya. Solo te pido que lo hagas, y por Dios, haz que esto funcione. Lo haré. Nos vemos el domingo entonces. Que así sea. De este modo, me quedé mirando al padre Gabriele mientras él se iba rápidamente, saliendo de mi campo de visión cuando saltó hacia una frondosa arboleda que teníamos a medio kilómetro de distancia. Mientras que yo por mi parte, también empecé a desplazarme a gran velocidad hasta llegar a mi residencia, metiéndome a mi habitación sin ser visto por nadie para completar así una escabullida más que impecable. Y, aunque necesitaba descansar pensando en que debía aparentar que nada de esto sucedió, lo cierto es que estos enigmas no me dejaron pegar los ojos aunque fuera por un momento, partiendo del hecho de que uno jamás esperaría ver un clérigo saltando de techo en techo con una serie de movimientos avanzados de parkour, si es que verdaderamente es un sacerdote con todas las de la ley. Porque después de lo que acaba de pasar, estoy pensando seriamente que él podría ser un agente encubierto o hasta un asesino profesional, inmerso en una complejísima situación con un contexto indescifrable para alguien como yo. No obstante, dentro de poco seré arrastrado hacia las fauces de este misterio, porque pienso acudir al llamado de Gabriele para saber qué es lo que esconde. Tomando todas las precauciones del caso al encarar algo que me sería desconocido, y que intuyo que podría guardar cierta relación con los zombies, o con algo muy delicado de tratar. Pese a que todavía existe algo que no me termina de cuadrar, ya que él estaba muy sorprendido de verme cuando lo acorralé, dejando en evidencia que Gabriele no esperaba tenerme ahí, ya que esta salida se dio porque yo quise hacerlo, sin que hubiese alguien que me instara a hacerlo en primer lugar. Lo único que espero, es que esto no se me convierta en un martirio que con el tiempo afecte también a los míos, dado a que recién salimos de algo muy turbulento y no sería justo que por mi culpa vuelvan a estar en un escenario en donde tengan que exponerse a sufrir algunas cosas innecesariamente negativas, sabiendo que debo ser capaz de controlar lo que sea que suceda antes de que se vuelva demasiado grande. Me mantuve altamente expectante hasta que llegó el momento de tener ese encuentro clandestino con Gabriele, armándome con un cuchillo y un revólver por si se trataba de una trampa o algo por el estilo. Llegando sin mayores inconvenientes al lugar que habíamos pactado la última vez que nos vimos, para luego trasladarnos hacia una pequeña capilla a las afueras que justamente contenía un pasadizo secreto que nos condujo a su vez a una especie de instalación secreta, llena de monjas, sacerdotes, y toda clase de colaboradores relacionados con la iglesia, los cuales me dieron una cálida bienvenida que contrastaba un poco con el asombro que les produjo tenerme ahí. A pesar de que el clímax de este momento no se daría sino hasta que Gabriele y yo estuvimos a solas dentro de un auditorio, pues ahí ofreció una oración al Dios de Abraham antes de comenzar a hacerme una serie de grandes revelaciones, capaces de generar en mí un pavoroso sentimiento de espanto, sabiendo todas las implicaciones de todo esto. Y es que él empezó hablándome de cómo se reestructuró la iglesia católica cuando pasó lo de los zombies, puesto que primero se formó un círculo de militares, clérigos y terratenientes italianos cuya fe y valores les facilitaron una mutua comprensión para edificar una alianza en torno al restablecimiento ordenado del catolicismo, que con los años seguiría creciendo hasta conformar un estado soberano que cada vez adquiría mucho más poder, pero sin dejar de lado los pilares de la iglesia y las enseñanzas del Hijo de Dios, arropando a los pobres y a los afligidos por la catástrofe más mortífera de la historia de la humanidad. Sin embargo, cuando los estados pontificios se expandieron lo suficiente, el clero se vio en la necesidad de expandirse también, haciendo que ascendieran algunos religiosos aparentemente bienhechores, pero con un pasado muy dudoso o ya de plano desconocido, que paulatinamente formaron una mayoría que les permitió rodear al Papa e influir así en todas sus decisiones en general. Creando de este modo una cortina que cegó al Santo Padre de la realidad de este nuevo mundo, dado a que se creó una entidad militar alternativa a la ya existente de los templarios, siendo la Guardia Vaticana quien los desplazaría de muchas de sus funciones para reforzar muchísimo más el poder de este clero artificial, corrompido y sobre todo hostil, que se adueñó de todo a su paso sin que el Papa o los templarios pudiesen hacer algo al respecto, por la razón de que si el máximo jerarca de la iglesia estaba maniacado y ciego, sus templarios también lo estarían. Siendo pues que el Padre Gabriele, en su rol como erudito y exorcista, descubrió que había algo todavía peor en lo profundo de todo esto, que consiste en que estos hombres que se apoderaron del clero son en realidad unos exmiembros de la organización, que realizaron un pacto con el demonio para poder infiltrarse dentro de las altas esferas de poder del Vaticano, y así volver a regir el mundo desde las sombras, tal y como llegaron a hacerlo alguna vez. Pero las cosas no acaban ahí. Ya que estos infiltrados son los responsables también del surgimiento de los zombies satánicos, pues los vieron como una herramienta para aniquilar a todas las poblaciones humanas que no estén bajo el cobijo de los estados pontificios, como parte de un elaborado plan en el que dejarían que estos siembren el caos por todas partes, para luego matar a estos muertos vivientes a través de bombas nucleares potenciadas con las nuevas tecnologías, que barrerían igualmente con cualquier otra forma en este planeta. Dejando solamente una única nación que gobernarían con mano de hierro y crueldad por los siglos de los siglos, ante la incapacidad de sus ciudadanos de rebelarse contra semejante poder. Vaya que es un escenario aterrador. Aunque si he llegado hasta aquí y he probado el amargo sabor de la verdad, debe ser por un propósito mucho más grande que descarta por sí mismo una feliz coincidencia, de haberme topado con el padre Gabriele antes de verme implicado en los planes de los ex miembros de la organización. Dado a que estos tienen un plan para iniciar una guerra de gran escala que les permita atacar a Antioquia, con el pretexto de un magnicidio perpetrado por mí, en el cual asesinarían al Papa y a los cardenales no alineados a los ex miembros de la organización, con una gran explosión que dejaría atónitas a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro. Pues este sería el motivo perfecto para inculparme a mí, sabiendo que soy capaz de sobrevivir explosiones gracias a mi transformación, además de que muy seguramente hay un entramado adicional de complejas mentiras y acontecimientos fraudulentos para hacer pasar esta conspiración como una verdad incuestionable, que inevitablemente causaría un conflicto muy desigual entre ambas partes. Partiendo de la diferencia abismal de efectivos entre los estados pontificios y Antioquia, pues en esa hipotética guerra nos veríamos superados por una relación abismal de 100 contra 1, según las estimaciones de Gabriele sobre el grueso militar del Vaticano. Pero no siendo más, debemos ponernos manos a la obra. Así que, por mi parte, comenzaré por avisarle a mi papá de esta gran conspiración para que esté prevenido y tome las medidas necesarias para evitar el caos que puede recaer sobre nosotros en los próximos días. Aun cuando lo más importante es por supuesto confeccionar un plan que primeramente nos evite una guerra y aún peor el resurgimiento de los zombies satánicos, para lo cual ya están dispuestos Gabriele así como otros grandes exorcistas y sacerdotes prominentes, cuyo papel será el de convencer a los templarios de que se unan al lado correcto, a la par con la que le revelamos al Papa los siniestros planes de algunos miembros malvados de su séquito para así exponerlos ante los habitantes de Roma, haciendo pues que su influencia sea socavada por completo, al purgar sus terribles acciones y haciéndolos pagar por todo lo que han hecho, a ver si así nos libramos finalmente de todo el mal que la organización le ha causado a este planeta. Entonces, ¿tu padre ya está al tanto? Así es. Gracias por prestarme el comunicador y enviar al ingeniero para que descifrara la línea encriptada que se necesita para contactar con mi Papa. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue? Considero que lo principal es que no vuelvas a tu residencia, digo, desconozco si dejaste algo importante en ese lugar, pero créeme que lo material es reemplazable. No tienes que decírmelo, porque sé que esas cosas son efímeras. No cabe duda de que ese deseo de salir por ti mismo, que a su vez provocó nuestro encuentro, fue un designio del mismísimo Creador. Pues contigo de nuestro lado y con el favor del Padre, seguro venceremos y volveremos a la luz. Yo sé que sí. Pero si queremos hacer esto cuanto antes, deberíamos empezar por lo obvio y cazar a los infiltrados en el clero, porque supongo que ustedes ya saben quiénes son. En efecto, pero ahí viene lo más complicado. Ya que nosotros no somos militares ni nada que se le parezca remotamente, además de que estas personalidades están rodeadas de poder y son protegidos por los Templarios y la Guardia Vaticana, lo cual ha sido un gran obstáculo para nosotros ya que ellos solo siguen las órdenes de arriba, haciendo que sea imposible convencerlos de que no protejan a esos bribones, estando más que claro que no podemos atentar contra nuestros hermanos, que permanecen entre la espada y la pared que resultó ser esta compleja encrucijada. ¿Y qué tal si exponemos a estos infiltrados ante el Papa y la gente? Eso debilitaría enormemente al enemigo, marcando el inicio de su fin. Sobre eso, hace poco más de un mes intentamos sacar esta verdad a la luz, pero no contábamos con que los prelados corruptos poseían un plan para desacreditar ampliamente nuestras pruebas y evidencias en caso de requerirlo. Curiosamente, cuando el Padre Gabriele terminó de hacerme todas estas revelaciones, yo pensé que podría acceder a través de él al sacramento de la confesión, sabiendo que se avecinan tiempos difíciles. Pero esta confesión en realidad aconteció en el sentido contrario, pues Gabriele comenzó a detallar la manera en la que fue descomulgado junto con todos los involucrados en esa investigación que desenmascaró este secreto, siendo perseguidos, encarcelados y silenciados. Pues los sacerdotes de menor rango fueron desterrados y obligados a padecer una gran hambruna, mientras que las monjas fueron tratadas como prostitutas. Pero la peor parte sin duda alguna fue la prueba de resistencia que debieron afrontar los altos mandos de la iglesia, quienes al percatarse de semejante conspiración fueron separados de su cargo para luego ser torturados hasta la muerte, tratando de enterrar la verdad junto con ellos. Haciendo pues que los pocos que aún sabían de esto se organizarán secretamente con el fin de combatir semejante mal hasta lograr revertir esta tenue situación. Mi manera de despertarme hoy fue bastante diferente a la de la rutina, pues mi abuelo vino personalmente para alertarme de que había una emergencia y necesitaba ponerme a salvo, queriendo que yo me metiera otra vez a uno de sus búnkeres, antes de anunciarle al pueblo que tomaría medidas para afrontar un evento potencialmente catastrófico, en el que los zombies podrían retornar una vez más. Y aunque no me dio muchos detalles al respecto, por la obvia falta de tiempo, siempre alcanzó a decirme que mi padre había llamado con una alarmante noticia, de que una conspiración podría arrastrar a nuestro país a una guerra contra la Santa Sede, lo cual está relacionado con que hay una fuerza oculta que está moviendo sus hilos para que, por medio de los muertos vivientes, se pueda arrasar con todo lo que no esté controlado por ellos. Lo cual ha carcomido por completo esa aparente tranquilidad que habíamos ganado a pulso, por la razón de que esto podría empeorar las cosas mucho más de lo que creíamos. Debo decir que es mucho para digerir, pero esto le daría sentido a un acontecimiento particular que ha venido generando una cantidad considerable de inmigrantes, que han dejado sus vidas en los países vecinos para escapar de unas criaturas que podrían ser zombies según las descripciones que ellos dan, pese a que eso no ha sido confirmado. Aunque, si eso resulta ser cierto, entonces podría significar que nuestra aventura en las afueras no se consumó con la contención de los muertos vivientes satánicos, aun cuando verificamos por nosotros mismos que no quedara ninguno. Más allá de que si ese escenario resulta ser cierto, entonces habría un gran sinsentido requiriendo una explicación, de cómo y por qué estas alimañas consiguieron salir de su aislamiento geográfico, propagándose a los estados vecinos sin llegar a asomarse a nuestros territorios, como si tuvieran el raciocinio suficiente para atacar todo lo que nos rodea antes de proceder a hacerlo contra nosotros. Solo son mis pensamientos de lo que podría pasar, pero en serio espero equivocarme. Bien, creo que cuando llegue Juan Andrés y su madre estaremos todos. Ojalá y sea rápido. Aunque es mucho más confortante que estemos todos juntos en este lugar, a diferencia de la última vez. Es verdad, y eso es determinante si pensamos en lo que puede, y va a pasar. ¿De qué estás hablando? Mira, vos sabes mejor que nadie que nosotros no somos militares, pero eso no nos exime detener la primicia de cuando algo va a suceder. Así que eso que te comenté en la mañana, de que los zombies volverán otra vez, es casi un hecho. Válgame Dios. Entonces eso significa... Sí. Tarde que temprano me llamaran a pelear, por lo que debo acudir otra vez a mi deber. No es justo. Te separan de nosotras para llevarte a luchar allá afuera, y ahora van a hacerte lo mismo sin siquiera dejarte descansar. Es un completo descaro, y más porque ahora no tendrás a alguien como Miguel para que te proteja cuando las cosas se pongan feas. No lo es, porque hago esto por mi propia voluntad. Sin mencionar que no podemos esperar a que él haga todo por nosotros, ya que en situaciones como estas debemos ser capaces de darlo todo con tal de proteger lo que amamos. Supongamos que te creo. ¿Y cómo se lo decimos a Sharon? De eso me encargo yo. Y eso que lo único que me gustaría en este momento es pasar el tiempo con ustedes, suponiendo que deberé partir cuando nos anuncien oficialmente que los zombies están aquí. Solo prométeme que vas a volver. Así lo hice varias veces, y esta no será la excepción. Tío. Eh, Juan Andrés y su mamá ya están aquí. Ah. Oye, ¿estuviste escuchándonos todo el tiempo? Sí, perdón por eso. Pero esto de los zombies es verdad. Todavía no tenemos una confirmación oficial por parte de tu abuelo, pero sí. Bueno, por lo menos esta vez voy a estar defendiéndolos desde el frente, porque ya estoy listo. No realmente. Ese poder que tienes es para que te quedes aquí, sirviendo como lo único que se interpone entre un enemigo y los nuestros. ¿Y qué tal si esta vez voy a pelear en la primera línea? ¿Para evitar que los muertos vivientes avancen hacia acá? No funciona de esa forma. Pero sé que tus intenciones son buenas. Sabes, estoy hastiado de que me digan eso. Es decir, todos los que me conocen saben de sobra que he adquirido este gran poder, pero todavía no me dejan aprovecharlo aún cuando la situación lo amerita. Mira, esto es bastante peligroso, pero todavía no ha llegado a convertirse en algo que se salga de nuestras manos. Y créeme cuando te digo que no querrás que eso pase. Me resigné a quedarme de brazos cruzados otra vez, justamente cuando recibimos la noticia que en ese punto ya era un secreto a voces, de que los zombies habían regresado a las andadas, ni más ni menos. Haciendo pues que estos estén expandiéndose velozmente a lo largo de todas nuestras fronteras. Por lo que la llegada de estos a nuestro territorio se vuelve algo inminente, pero sin perder ese aspecto angustiante de su naturaleza. Esto llevará, independientemente de que en este momento ya estén posicionándose en los límites de la región, a que se movilice un contingente militar en todos los frentes, ante la falta de mi padre para que haga lo propio y funja como un ejército de un solo hombre. Con la esperanza de prevenir o retrasar lo más que se pueda un avance zombi a nuestras ciudades más pobladas, pues su caída significaría la muerte e infestación de miles y miles de personas, que solo agrandarían aún más las oleadas de muertos vivientes que se aproximan, y que podrían aniquilarlo todo en cuestión de pocos días si no se contienen con éxito antes de que consigan llegar a la capital de la república. Los oficiales del Vaticano no demoraron en percatarse de mi ausencia, por lo que dispusieron un operativo de búsqueda para encontrarme a como dé lugar, sin sospechar que me escondía bajo sus propias narices. Dado a que Gabriele y los sacerdotes más intelectuales me ayudaron a pensar en un plan de lámpago que tenía como fin la inhabilitación de las figuras más perversas que se hayan infiltradas en el séquito del papa, hiriéndolos gravemente pero sin llegar a matarlos en el instante preciso del ataque, porque al estar malheridos sería posible sacarles una buena cantidad de información de lo que planean hacer con los zombis, además de que así podríamos exponerlos mucho más fácil ante el sumo pontífice. Teniendo a mi primera víctima en un supuesto cardenal del país de eslabonía, al cual intercepté durante una fuerte llovizna que me facilitó enormemente las cosas al anublar la visibilidad de este sujeto, que se desplazaba en su auto por un paraje poco transcurrido y estrecho, ideal para una entrada aérea en donde solo bastó con dejarme caer desde un pino adyacente. Lo cual forzó al piloto a detener abruptamente el vehículo para evitar un choque, además de ocasionar una reacción hostil en la que dos templarios se bajaron del carro mientras me apuntaban con sus armas, exigiéndome que me tumbara al suelo con las manos en alto. A lo que solo respondí diciendo que tenía una cuestión pendiente con el cardenal y que nadie saldría herido si decidían cooperar, pero como obviamente no me hicieron caso tuve que resistir sus balas para luego pasar a fracturarles los brazos, sabiendo de antemano que no debía asesinarlos. Pero, lo más interesante de este asalto apenas estaba por empezar, porque después de incapacitar al conductor procedí a sacar a mi objetivo del carro, golpeándolo varias veces para obligarlo a terminar con su maldita fachada de bienhechor, o como diría Gabriele, de un lobo disfrazado de oveja. Sucediendo esto cuando lo golpeé en el estómago, porque en ese preciso momento dejó caer una navaja que a lo mejor pensaba usar contra mí, absteniéndose de hacerlo solo porque los templarios y el chofer seguían viéndonos. O al menos eso es lo que yo supongo. Pero en todo caso, cuando le pregunté qué hacía con eso entre su bata, él me pidió que lo matara y de hecho trató de provocarme de manera infructífera para que lo hiciera cuanto antes, haciendo pues que mi contestación consistiese en decirle que ya sabía quién era él, y que luego de matarlo registraría sus cosas hasta encontrar una nueva pista que me conduzca con los otros ex miembros de la organización. Esto lo enfureció tanto que intentó golpearme a pesar de que ya estaba completamente sometido, aunque en medio de ese brevísimo y desigual forcejeo se rasgó su sotana, llamando mi atención que este tipo parecía tener un tatuaje que cubría su antebrazo, por lo que no dudé en descubrírselo aún más hasta ver que esa cosa era un emblema satánico, que a su vez contenía referencias a los zombies y a la antigua organización. Eso hizo que nuestros tres espectadores se quedarán perplejos, al igual que yo, hasta que uno de ellos rompió el silencio para llamarlo hereje, con una voz muy poderosa a pesar de las heridas que yo les causé. Así que, cuando no había nada más que este tipejo pudiera aportarme, terminé con su vida con ese mismo cuchillo que él poseía al enterrárselo en el cuello para pasar a preparar su cadáver, de tal manera que su tatuaje quedara visible a simple vista para que la verdad de este aborrecible hombre se revelase al primero que lo encontrara. Puesto que me puse manos a la obra y ayudé a los templarios a subir al vehículo, con la intención de llevarlos conmigo a un punto de encuentro en donde algunos colaboradores de la resistencia estaban esperándome, para que el daño colateral que ocasioné pudiera ser reparado al brindarles una buena asistencia médica a quienes solían defender a este impostor, pero que a partir de ahora estarán en el lado bueno de la historia. Porque después de presenciar esta revelación, los templarios y el chofer abrieron sus ojos y estuvieron de acuerdo en revelarme absolutamente todo aquello que sabían de este falso cardenal, así como de otros supuestos religiosos que habían protegido alguna vez. Inspirándome entonces a querer continuar ese mismo día con el plan, al tener todas las rutas y horarios que utilizan quienes hacen parte del séquito del papa. Ya que, si conozco además el nombre propio de las personas infiltradas, sería un despilfarro el no encaminarme rápidamente hacia ellos sabiendo que casi todos están en Roma, antes de que se den cuenta que estoy cazándolos. Pero bueno. Cuando dejé a los templarios en el punto de encuentro, me di la vuelta y conduje hasta la casa cural de una iglesia al norte de la ciudad, en donde mi siguiente objetivo permanecía con la guardia baja, descansando después de la primera misa de la tarde. No obstante, el problema en esta ocasión era que habían varias personas inocentes en el recinto para compensar la falta de templarios vigilando adentro, forzándome a idear una entrada pacífica que me permitiera estar allí sin generar sospechas, porque si las cosas se salían de control podrían sucumbir algunos de estos individuos que nada tienen que ver en este asunto. De tal manera que se me ocurrió hacerme pasar por un mendigo en búsqueda de ayuda, logrando que un par de monjas me dejaran ingresar. Una vez adentro, miré a todas partes en búsqueda del cardenal hasta que lo vi encerrarse a solas en un cuarto, donde aparentemente solo iba a rezar. Por lo que solo me limité a esperar que nadie estuviera viéndome, para derribar la puerta con una patada que me permitió tenerlo a mi merced y exponerlo fácilmente, ya que él también tenía varios tatuajes satánicos que demostraban su afinidad con la organización. En serio fue algo muy fácil. Pero, tan pronto como él se vio acorralado intentó suicidarse antes de dejarse atrapar, de no ser porque reaccioné al instante para impedir que pudiera tragarse una cápsula de cianuro concentrado que tenía consigo. Más allá de que el alboroto alertó al personal religioso que aún permanecía en la casa cural, por lo que todos ellos acudieron presurosos solo para ver que este hombre aparentemente intachable, en realidad prestaba sus servicios a las fuerzas oscuras. Estando todos de acuerdo en ayudarme a retenerlo para poder ser interrogado por Gabriele, quien se dirigía hacia este lugar al pensar que podría darse cuenta de muchas cosas a través de un exorcismo capaz de liberar los secretos que se guardaba este infiltrado. Aunque en el momento de su llegada, él se dirigió a mí antes de hacer cualquier otra cosa para decirme que se habían comunicado de urgencia con él para avisarle que se había dado un nuevo rebrote de zombies en una región que comprendía los estados limítrofes con Antioquia, por lo que yo debía alargarme de ahí lo más pronto posible antes de que la infección llegara a mis tierras. De modo que esto representaba otro problema a resolver, ya que la resistencia no contaba con los medios para conseguirme una aeronave que permitiera transportarme rápido hacia mi país, mientras que Elizabeth, que era mi segunda opción en mente, no podía enviar a alguien por mi sino hasta dentro de 12 días como mínimo, porque por su parte también tenía algunos inconvenientes. Resignándome a esperar que las cosas no se salieran de control mientras no estoy, o que por lo menos que pudiesen resistir algunos días sin que el caos y la destrucción penetren en el territorio, a través de miles y miles de muertos vivientes cuyo origen aún no se ha comprobado. Es decir, podrían tratarse de los zombies satánicos al ser la posibilidad más alta y razonable, pero por otro lado también existe una pequeñísima probabilidad de que Hanna haya sobrevivido quien sabe cómo, y que ahora esté de vuelta con más ganas que nunca de destruirlo todo a su paso. Antes solo era simple paranoia mía, pero creo que podría ser verdad. Dado a que los muertos vivientes satánicos no podían ser liberados sino hasta que se cumplieran los planes de los exmiembros de la organización, lo cual no ha pasado todavía. Porque de ser así inmediatamente hubiésemos sido notificados al respecto, para impedir que esos malvivientes procedan a una fase más avanzada de lo que ya están haciendo en este momento, labrando el camino para el resurgimiento zombie a escala global. Pero cuál sería entonces mi sorpresa cuando sin siquiera preverlo, recibí un llamado por parte de Leonid, quien me dio un contacto suyo en Europa que podría llevarme a Antioquia a más tardar pasado mañana, con un precio a acordar al momento de verme con él. Aceptando estas condiciones sin mucho reparo, para proceder a desplazarme hacia el país de Moravia a ver si así ahorraba algo de tiempo, ya que allí partiría la aeronave. Si bien es cierto que, al momento de preparar una moto y un mapa facilitados por la resistencia, me quedó algo de inquietud al pensar si ellos de verdad podrían hacerle frente al enemigo y su oscura conspiración a partir de ahora, teniendo en cuenta que ya no estaré ahí para ayudarlos con estas cosas. Aunque rápidamente dejé de lado este fugaz pensamiento, por la razón de que Gabriele me dijo que, a través del segundo ataque a los ex miembros de la organización, se logró probar fehacientemente que el clero estaba infectado, ante nada más y nada menos que el comandante general de la orden de los templarios. De tal forma que, a partir de ahora, serán ellos quienes lleven a cabo las operaciones que requieran fuerza, recuperando el control legítimo del Papa sobre los estados pontificios y todas sus instituciones. Lo cual es algo digno de resaltar, ya que si no fuera por eso no habría nadie que pudiera interponerse entre los ex miembros de la organización y sus planes por acontecer en los próximos días, hablando pues que debo compensar lo que pase aquí con una efectiva contención de los zombies con los que voy a toparme cuando vuelva a mi hogar. Pues en esta ocasión el panorama es sustancialmente diferente, aunque eso no significa que sea menos amenazante o peligroso a la hora de la verdad. Voy a irme de aquí, y cuando vuelva a tener enfrente a mis enemigos jurados de toda la vida, me aseguraré de no solo de matarlos y ya, porque quiero que haya algo que esta vez me garantice a mí y a toda la raza humana que nunca más volveremos a ver a estas abominaciones caminando sobre la faz de este planeta, sedientos de sangre y violencia. La oscuridad se ha ceñido nuevamente sobre nosotros. Pues a pesar de que ayer se confirmó la vuelta de los zombies, tan solo hasta hoy recibimos la dura noticia de que los muertos vivientes ya estaban en nuestro territorio, esparciéndose por todas partes sin que hubiese alguien capaz de frenarlos de trajo, porque hasta ahora, todos los esfuerzos que se han hecho por neutralizarlos han sido infructíferos, por muy doloroso que sea admitir algo como eso. Debido a que se volaron los puentes y se minaron las montañas para generar deslizamientos que obstaculizaran ampliamente a estos aborrecibles seres que se dirigen hacia acá, además de lanzarles casi todos los misiles con los que contaba mi país. Pero, cuando esta medida demostró ser insuficiente, se ordenó el levantamiento de una serie de murallas prefabricadas en sectores claves del territorio, lo cual se hubiera hecho desde un principio de no ser porque éstas no se completaron a tiempo, porque los zombies ingresaron mucho antes de lo previsto por las fuerzas armadas. Ciertamente estábamos entre la espada y la pared, dependiendo casi en su totalidad de cuánto se tarden estas cosas en llegar hasta aquí, porque esto se salió de nuestras manos, luchando pues contra lo imposible. Y tanto es así, que justo en este momento se realizan evacuaciones hacia Quebec, gracias a un convenio con esa amiga de mi padre que ha estado presente en tantas de sus batallas, para que ella reciba y le dé un albergue temporal a las mujeres y a los niños de Antioquia, para que la pérdida de vidas no sea tan dolorosamente sanguinaria, ya que sólo nos quedaremos quienes podemos defendernos por nosotros mismos, intentando sortear de la mejor manera posible esta batalla por la humanidad que se avecina, y que curiosamente volverá a acontecer exactamente en el mismo lugar en donde se dio la última confrontación contra la organización, sus brutalizadores y sus zombies. Este hecho sólo nos da más fuerza a los que nos quedamos aquí, porque nuevamente haremos lo que sea con tal de enviar al enemigo directo al infierno, cueste lo que cueste.